Sola, te vas quedando sola, con un recuerdo herida, siempre sola por la vida. El tiempo, como un reloj de arena, te va quitando la vida, lentamente, sin amor. Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza, y ven a codijarte entre mis brazos. Aleja de tu mente aquel fracaso, olvida. No quiero más tu indiferencia, en la arena del tiempo está mi huella, no trates de borrarla En mi presencia, olvida. ¡Ah, Eloisa, Eloisa! Venga. Quiero presentarte a Carmelo Fábrega. Él es el entrenador de nuestro caballo. Bueno, hola. Mucho gusto, no te imaginas las ganas que tenía de conocerte. Además, Carmelo pronto formará parte de nuestra familia. En un mes, se casa con tu hermana Isabel. Ah, entonces, tú sí eres el novio. Por cierto, le acabas de regalar una sortija de compromiso preciosísima. Bueno, ¿y dónde está Isabel? ¿Qué? ¿Isabel? ¿Qué haces tú aquí, hija? No me siento bien. Madrele un poquito la cabeza. ¿Quieres tomarte una pastilla? No, ya se me va a pasar. ¿Y ese anillo? Me lo regalo, Carmelo. Es nuestro anillo de compromiso. Ah. Ya entiendo el dolor de cabeza. Mi papá sigue empeñado en que nos casemos dentro de un mes. Y tú no quieres, ni dentro de un mes, ni nunca. ¿No es así? Tengo que volver a la fiesta. Papá me va a reclamar que no estoy atendiendo a los invitados. ¿Sabes? No le hagas caso a tu papá, ni a nadie. Por tu bien, haz solo lo que tú quieras, mi amor. ¿Sí? ¿Es bueno? Ya me voy. ¿Ya? ¿Tan temprano? Sí, es que, miras, mañana tengo que madrugar. No, por favor, me despides de tu papá, Isabel. Y le dices a Isabel que la estuvo buscando porque necesitaba hablar con ella. Pero bueno, ya hablaremos otra vez. Bueno, Fernanda, nos vemos, ¿sí? Acuérdate de lo que te dije. Sí. Adiós. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Isabel. Conocí al tipo. ¿Qué tipo? Ay, tu novio, chica. ¿Quién va a ser? Ah. Pero déjame decirte una cosa. ¿Qué? Me quedo con el otro, ¿eh? Isabel. Estaba buscando a Rodrigo y Salirre, pero ya se fue. ¿Se fue? Sí, acaba de salir en este instante. Permiso. ¿Te pensabas ir sin despedirte? ¿Qué? Es que me dijeron que me estabas buscando. ¿Para qué? Y te saliste de la fiesta nada más que para decirme eso. No, es que salí a despedir a unos invitados. Pero, yo no veo a nadie. ¿Por qué no me dijiste que estabas comprometida con Carmelo Favre? Yo pensé que ustedes eran buenos amigos, nada más. O bueno, que tal vez él estaba tratando de conquistarte. Pero que tú, bueno, no le hacías mucho caso. Si hubiera sabido que tú estabas comprometida con él para casarte dentro de un mes, la verdad, la verdad, no hago este ridículo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué importa que no te lo hubiera dicho? De todas maneras, tú hubieras seguido con tus payasadas, con tus farsas y con tus impertinencias, ¿no? Pero, tan mal te caigo. Yo, yo no lo creo. O de lo contrario, pues, no hubieras salido de la fiesta si a... A que saliste de la fiesta. Porque yo creo que esta vez mi pana al destino no tuvo nada que ver con esto. Tengo que regresar a la fiesta. Es que tengo que atender a unos invitados. Bueno, yo no te estoy deteniendo. Buenas noches. Isabel, espera, espera, espera. Quiero que sepas que yo vine a esta casa para una cuestión muy concreta. ¿Para qué viniste? Yo también tengo que darte algo. Aunque no es un anillo de compromiso. Es la... La segunda vez que te la devuelvo. Dicen que la tercera va a la vencida. Así lo dice el dicho, ¿no? No me vas a devolver mi gorra. Sabes una cosa, creo que me equivoqué. Sí. Me da la impresión de que mi pana, el destino, sí tuvo que ver con todo esto. Rodrigo, tengo que regresar a la fiesta. ¿Y qué? ¿No me vas a decir por qué saliste aquí fuera? Rodrigo. ¿Está bien? Anda a tu fiesta. Chao. ¿Qué broma, chica? ¿Qué? ¿Sabes? Cada día, cada minuto que pasa, cada segundo, me gustas más. Muchísimo más. Mujer. Ay, ¿y qué hace uno? Y chao. No la vuelvas a dejar tirada por ahí. Rodrigo, tengo que regresar a la fiesta. Esa es la sabe. Chao. No hay muchas que... Pero espera. Chao. Isabel, espera. Chao. Sola. Te vas quedando sola. Con un recuerdo herida. Siempre sola. Por la vida. el tiempo como un reloj de arena. Isabel, ¿dónde estabas? Allá afuera. ¿Afuera siendo qué? Ay, me duele muchísimo la cabeza, Nana. Me voy a acostar. ¿De Isabel? Oye, perdona, pero pensándolo bien, a mí me gusta mucho esa idea de tu papá. ¿Cuál idea? Bueno, la idea de buscarte un trabajito. ¿No te gustaría trabajar conmigo? Bueno, sí. ¿Qué me dices? Mira, yo podría hablar con el profesor Udaneta y bueno, a ver qué dice. Mira, a propósito, el proyecto donde estoy metido ahorita, el proyecto ese es complicadísimo y tengo mucho, pero mucho, mucho trabajo. Necesito ayuda. ¿Pero tú de verdad crees que eso sería posible? Pero, claro. Mira, nada vamos a perder con intentarlo. Entonces, ¿qué me dices? Fernando, eso sería maravilloso. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces acompáñame a tomarme un trago. Entonces, ¿y su? ¿Cerramos el negocio? Bueno, hay que pensarlo. Mira que yo no acepto que me digan que no. Además, chicos, convéncete de que en esta tierra tú no vas a hacer un mejor negocio que conmigo, con Emiro Lizarraga. Así que piénsalo, piénsalo bien. Bueno, lo pensaremos, vamos, lo pensaremos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? ¿Seguro? Oye, ¿qué haces tú solo por aquí, chico? ¿Y tu futuro? No sé, estoy buscando, pero no lo encuentro con ninguna parte. Ay, chico, pero empezaste mal, no me digas que ya se te está perdiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Isabel, hija, ¿ya te vas a acostar? Sí Pero sin despedirte de la gente Carmelo estaba preguntando por ti Dile que me encontraste dormida Explícale cualquier cosa Isabel ¿Por qué no me dices lo que te pasa? ¿Qué estabas haciendo allá afuera? Estaba despidiendo a unos invitados ¿A quiénes? ¿Por qué no te buscas una mentira más convincente? Sí Esa mentira por lo visto no la cree nadie El anillo que te regaló Carmelo Es lo que te tiene mal ¿Verdad? Con el anillo te viste ya con el matrimonio encima Y ahora te sientes acorralada Sin salida Ay, nana Si fuera solo eso Pero es que hay algo más ¿Qué te pasó? Pero habla, hija ¿Te acuerdas del loco de las flores? Por supuesto Estuvo aquí esta noche ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me lo presentaste? Es Rodrigo Izaguirre El nuevo veterinario que contrató Carmelo para el estú Ah El que está casado y tiene dos hijas Y divorciado ¿Sí? Bueno, eso dice él ¿Y tú le crees? No sé Ya no sé qué creer ni qué pensar Ya no sé nada de nada Ay, 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 ay O sea que cuando ya tienes el matrimonio encima Se te aparece por ahí otro hombre Y... Otro hombre que por lo visto te gusta más Que tu futuro marido ¿Es verdad? ¿O es mentira? Isabel, respóndeme Mira que te conozco Como si fueras mi propia hija No tiene sentido que me engañes Mucho menos Que te engañes a ti misma ¿Te gusta el veterinario? ¿No es así? ¿No? Ay, ¿por qué ese loco se me vino a aparecer ahora? Cuando yo estaba tan tranquila Tan segura ¿Por qué no se apareció antes? Claro que me gusta, nana Me gusta demasiado No trates de borrarla en mi presencia ¿Qué pasó? ¿Qué se te cayó? No, lo vi a la misma historia De marcado ¿Quién sacó en gracia de las aulas, chica? ¿Quién sacó en gracia de las aulas? Yo ¿Y tú no has preparado el desayuno todavía? ¿Las cosas que hay que poner ahí? Ya no, papi, estoy en eso ¿Y Jimena dónde está? ¿Dónde está Jimena? Jimena está allá en el baño secándose el pelo ¿A esta hora secándose el pelo? Sí ¡Jimena! ¡Jimena! ¿Qué hicieron, papá? Mira, yo no voy a pasarme aquí toda la mañana esperando que tú te seques el pelo Y te he dicho mil veces Cuando te levantes lo primero que tienes que hacer es preparar el café Por lo menos por la cafetera Está bien, papi Por el mismo cuento ¿Qué quieres? No, no me ayudes nada Sí, quiero que me ayudes Pero que me ayudes todos los días Que por favor cuando te levantes te curvas Concho, aquí ya Yo no me voy a hacer calar a usted más Bueno, yo no me voy a hacer calar No me pare nada Yo lo digo y ya Yo lo voy a preparar Concho, colabora, Jimena Por favor Colabora Te lo he dicho ¡Colabora! Ya tú estás bien crecidita, mi amor Por favor, aprende a asumir tu responsabilidad Ya no puedo más, chica Mira, papi Que vamos a asignar Esa es otra cosa que tenemos que hablar de jovencitas ¿Verdad? De ahora en adelante Cada quien cuando se levante Asume su problema del desayuno ¿Ok? O si no yo le pongo coto el asunto Le doy cinco bolos acá a una Y cada quien compra en el colegio Lo que le da la gana ¿Ok? ¿Pero qué es eso? ¿Y quién me puso ese morrocoy aquí? A mí, por favor, saca el morrocoy de la cocina Sácalo Te he dicho mil veces Que no quiero el bendito morrocoy Y esa que es la cocina Y tú, acuérdate Que nomás traigo la boleta ¿Quién abrió esta leche? La verdad es que quedó bien buena la festecita de anoche Ay, es que todo lo arreglaste con tanto cariño, mi nana De amor No era para menos Tanto tiempo como pasaste fuera Pero ahora estás aquí, ¿eh? Y ya tenemos que pensar a ver Qué es lo que vas a hacer, Egoisa No, 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 papi Me hace el favor y me deje de la hija Por favor Primero me tengo que volver a ambiente ¿Tú sabes que tengo en mente? ¿Qué? Pasar uno bien en el Aras Ay, como estaba en los Estados Unidos Lo que más falta me hacía era el Aras Iremos, iremos Gracias ¿Tienes dónde está Isabel? Ella no se ha levantado todavía, don Oro Anoche le dolía mucho la cabeza Supongo que habrá pasado la noche mal La verdad es que el de Pondo Se desapareció de la fiesta No se despidió de nadie Ni del novio, pues Y hablando de novios Ese muchacho que me presentaste ayer No, 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 no Y él no es mi novio Ni mi empate Ni nada lo hizo Un amigo nada más Pues hace muy buena pareja contigo, Carolina ¿Verdad, mi amorcita? A mí el arquitecto me cayó muy bien Y si te consigue el trabajo Me va a caer mejor Pues si supiera, papá Que de eso precisamente Estuvimos hablando toda la noche No me prometió nada Pero yo sé que lo va a intentar Buenos días, señora Chanaguzia Buenos días Lo llamó el arquitecto Tibor Sotiori Ah, sí Muchas gracias Por favor, llámelo Que quiero hablar con él ahora Gracias De seguida Buenos días, profesor Está llegando tarde, ¿eh? Sí Es que anoche estuve en casa de los Lizarraga En una fiestecita Ajá Sí Por cierto, Carolina me lo presentó A don Emiro, digo ¿Ah, sí? Sí La verdad es que Conmigo fue muy amable Muy cordial Si noté en él un hombre un poco ¿Cómo le diría, profesor? No, no A mí no tienes que decirme Cómo es Emiro Lizarraga Yo lo conozco muy bien Te lo dije Sí Eh Profesor ¿Por qué usted no me habla un poco más Acerca de Emiro Lizarraga? Bueno, Fernando Son cosas viejas Y a ti Quien te interesa Es su hija, ¿no es así? Sí, pero Justamente por eso Es que A Carolina le interesa trabajar Y yo inclusive Me atreví a ofrecerle De que viniera aquí A trabajar con nosotros Claro Si usted no tiene inconveniente Como ayudante Aunque sea Tú la quieres ayudar ¿No es así? Sí Bueno Déjame pensar La fiesta ¿La fiesta era de ella? No Se le estaba dedicando Como una bienvenida A una hermana Que venía del extranjero Y por cierto Me sorprendió Encontrarme allá Con Rodrigo ¿Rodrigo Izaguirre? Sí Él Él estaba ahí Ay, doctor También lo llamó El doctor Ascanio Preguntando por un informe Que usted tenía que entregarle Algo así Llámalo, llámalo Le dice que Que él batido con la llamadera Que yo cuando tenga listo El informe Se lo mando Está bien ¿Ok? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Un cálculo ¿Qué le está haciendo? ¿Un tratamiento local? Un tratamiento local ¿Cómo está, Luis? Muy bien ¿Cómo está? Bien Las manos adelante Están duras No se han resbalado No ha habido problemas ¿No? Las patas también ¿No? ¿Se agota mucho o no? No Está bien, ¿verdad? Bueno, me lo tratas con cariño Porque este es el que va Este es el que va a tumbar Puro el domingo ¿Viste? Ahora partimos para todos Al poeta le damos también Ahí lo suyo ¿Ah? Pero igualito a Mestre Míralo el perfil ¿Te acuerdas del Mestre? El Gatire Bueno, vamos a decir Campeón igualito que él Te esperamos Váyalo Vaya, Juanito Vaya, Juanito Vaya ¿Qué es, Moretti? ¿Qué es, Rodrigo? ¿Cómo estás? Mira, te llamé anoche No te dijo nada Tu hija Jimena No, no me dijo nada Y eso que le he dicho Que me anote la llamada Mil veces se lo he dicho Pero, Moretti, ¿qué te pasa? Tú no desayunaste Amaneciste de mal humor ¿Cuál es el problema, chico? ¿Por qué tú a mí No me dijiste nada De lo de Isabel Lizarraga y Carmelo? No, no, pongas esa cara No pongas esa cara Y no me vengas Con el cuento Que tú no sabías nada Tenemos noche con todo el loco Tú tenés que a mí me pasan Un informe Un memorándum Aquí Desde los empates Del hipódromo Y fíjate Anoche fui Y me presenté A la casa de ella Porque tenía que devolverle Una cosa que se le había olvidado ¿Y entonces? Entonces llego allá Y me encuentro Con tremenda fiesta Y en medio del bonche El Carmelo Nada más Y nada menos Que se presenta Con una sortija De compromiso Qué ternura Se van a casar, Moretti Se van a casar Ay Y yo, yo ahí Yo creyendo Que me la estaba devorándole Cayéndole encima A la muchacha Y más bien era ella La que me estaba montando A mi tremendo vacilón Tremendo vacilón Y tú despechaste ¿No te despechaste? ¿No te despechaste? Entonces no hay problema No hay despecho, chico Y si estás despechada Tú sabes lo que puede pasar Isabel Lizarraga, chico ¿Sabes qué? Cómo me gusta esa mujer, chico Con todo y vacilón Me acuerdo Isabel Isabel Pero bueno ¿Qué es esto? Subí para ver Qué te pasaba Porque ni me dijo Que te sentías mal Ya se me pasó Fue un dolor de cabeza Nada más El mismo dolor De cabeza de noche Porque supongo Que fue por eso Que ni siquiera Te despediste de Carmelo ¿Sabes? Se fue preocupado Deberías llamarlo Para decirle Que ya te sientes bien Después Después lo llamo Isabel ¿Qué es lo que te pasa? Ay, nada, papá Me voy a Laras Dentro de un ratico ¿Con Carmelo? No No Mire, mija A mí me parece Que ya usted No puede estar decidiendo Cosas sin consultarla Con él Ese hombre Va a ser tu marido Y usted le debe respeto Oye, por cierto Me comentó Carmelo Que ya usted Había ido a ver El apartamento ¿Te gustó? Sí Bueno, más o menos La cocina es muy chiquita Incómoda ¿La cocina? Pues es cuando Acá te te importa Una cocina Además, si la cocina Es muy chiquita Se compra en el penjao Yo se lo regalo Ay, no, chico Papá, por favor No, 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 no Es que mi hija Tiene que vivir Donde ella se sienta bien Además, a mí me parece Que ese matrimonio Ya se está retrasando demasiado Y por una cocina No va a ser A mí lo que me parece Es que hay demasiada gente Opinando sobre mi matrimonio Yo soy mucha gente Tú, Carmelo, todo el mundo Ni siquiera tuvieron la gentileza De consultarme Si yo estaba de acuerdo Con la fecha Y no puede ser, papá No puede ser Que todo el mundo Decida mi vida por mí Es más, papá Yo no soy todo el mundo, Isabel Yo soy yo Yo no me quiero casar Con ese apuro Así no se hacen las cosas Un matrimonio Se prepara con calma Pero bueno, bueno, bueno Bueno, mija Eso será lo que tienen Que pasarse toda la vida Ahorrando Para comprarse una cama ¿Usted no? Para eso yo tengo Bastante real Para comprar el penjado Y todo lo que lleve adentro Y el edificio completo Puede ser necesario Para que se haga Una cocina de cinco pisos No es la cocina No es la cocina ¿Y entonces qué es, pues? Es más, Isabel A mí no me vengas Con indecisiones de última hora Ese matrimonio Ya está decidido Y no para dentro de un mes La semana que viene, pues ¿Tú quieres saber Cómo es la cosa? Ni el mes que viene Ni la semana que viene Ni el año que viene Simplemente No me voy a casar Con Carmelo Recuerda que Y hay que limpiar bien Los ceniceros Lavarlos ¿Qué es lo que le pasa a Isabel? Sí, sí ¿Qué le está pasando a Isabel? ¿Qué le será esa De que no se va a casar Con Carmelo? ¿Qué? Ella le dijo eso Y te lo tiene que haber Dicho antes a ti Acáblame eso, Inel No No, no, no Ella a mí no me ha dicho Nada de eso Inés, dime Mira, tú me ves A mi cara de idiota Yo sé muy bien Que a ti Isabel Te lo cuenta todo Lo más mínimo Y también sé, Inés Que tú le alcahueteas A Isabel Muchas cosas Ok, ok Yo eso lo entiendo Pero cuando yo tengo Que enterarme de algo No me gusta andar preguntando O sea, Inés ¿Qué le pasa a Isabel? Don Emiro Usted conoce a su hija Usted sabe que ella Tiene su carácter No, no, no No me la presente ¿Qué le pasa con Carmelo? Bueno, don Emiro Ella siente que no le han dado tiempo Para reflexionar Sobre su matrimonio Y eso la tiene mal Ah, reflexionar sobre su matrimonio Aló Sí, soy yo, Pascual ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Bueno, yo me ocupo de eso Pero cuidado, Pascual Mira que Lockie Girl Tiene una fortuna en esa panza Inama, Inama Señor Que Crispo lo prepare el carro Hay que ir para el hipólogo Está bien Así que La niña tiene que reflexionar Don Emiro Es su vida Es su futuro Ella tiene derecho a decidirlo Ay, Inés, Inés, Inés ¿Cuánto tiempo llevas tú en esta casa? Todavía no has aprendido Que aquí el único que reflexiona Soy yo Aquí la vida y el futuro De mi familia Lo decido yo Nadie más Ábrele, Inés Te lo pedí ayer Y no quiero volvértelo a repetir Y que se vaya comprando el truzón Porque ese matrimonio va Hey, Isaac, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Inés? ¿Cómo está la yegua? Bien, bien Te portaste muy bien La última vez, ¿eh? Así me gusta Toma para los muchachos Muchas gracias Luego Pero hubo para los hombres Hola, don Emiro ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas? Bien, gran ¿Y cómo está nuestra hija? Bien, bien Toma Llévale eso Para que cada vez Que se compre un helado Se acuerde de su padrino Bueno, gracias ¿Ya llevo a Carmelo? Sí, está por ahí Con un perco ¿Se lo busco? No, yo lo busco Bueno Bueno, Héctor Le ponen la venda en las manos Para protegerlo, ¿qué? Te da de comer también Perfecto Caramba, don Emiro Te hubiera avisado que venía ¿Cómo está usted? Mal ¿Por qué pasa algo? Tenemos problemas en el área Carmelo Loqueguer Se complicó ¿Loqueguer? ¿Pero qué pasa con Loqueguer? Te hablé con Villamizar Y me dijo que no estaba perfecto Loqueguer se complicó Olvídate de eso de Villamizar Se complicó Así que ocúpate de eso rápido Pero no se preocupe Lo deja en mis manos Que no hay ningún problema Mira Y ten cuidado con esa yegua Mira que en esa panza Hay mucho real Bueno, sí, usted sabe Que yo nunca le he fallado Don Emiro No se preocupe por eso Ah, y mira Otra cosa que quería preguntarte ¿Qué pasa con Isabel? ¿Con Isabel? ¿Por qué pasa algo con ella? Eso pregunto yo ¿Qué pasa? Ustedes le están dando Muchas vueltas Al negocio de la boda Que se para aquí Que se para allá Que se... No, no, mire Don Emiro Por mí no hay ningún problema Mira, tú lo que tienes que hacer Es apretarte esos pantalones Y te casas en la fecha Que yo te dije No se preocupe Que por mí no hay ningún inconveniente Yo conozco muy bien a mi hija Y a ese tipo de yegua No hay que darle rienda suelta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, de allá vengo. Por cierto, chico, pero no estoy muy nerviosa. No, no, eso es normal. Después de la caída que tuvo, que justo la caída no tiene problemas. Ah, pero eso se le va a quitar con el tratamiento de sangre puse. Sí. Dele unos días. Bueno, cómo no. Voy a darle un tiempito para que se mejore. Chico, Rodrigo, me enteré de que estabas trabajando para Lizarraga. ¿Cómo es eso? Bueno, es que Lizarraga me llamó porque parece alguien tiene una emergencia, ¿no? Este muchacho se le va de viaje, ¿no? Las cosas se saben rápido. Rodrigo, naturalmente tú estás en pleno derecho de trabajar para quien tú quieras. Pero déjame que te diga una cosa. Procura no involucrarte mucho con ese tipo. ¿Y por qué me dice usted eso, don Francisco? Yo tengo mis razones. Nada que venga de mi o Lizarraga es bueno. Nada. Rodrigo. Quiero hablar contigo. Es grave. Sola. Te vas quedando sola. Con un recuerdo herida. Siempre sola. Por la vida. El tiempo. Como un reloj de arena. Te va quitando la vida. Te va quitando la vida. Lentamente. Sin amor. Entonces. Olvida. Deja. Deja el dolor por la esperanza. Y viene a codijarte entre mis brazos. Deja. Deja de tu mente aquel fracaso. Olvida. No quiero más tu indiferencia. En la arena del tiempo está mi huella. No trates de borrarla en mi presencia. Olvida. ¿Y entonces cómo fue que tú conociste a mi papá? Ah, bueno. Yo lo conocí en la oficina. ¿En la oficina? ¿Y tú eras secretaria de él? Una de esas secretarias. Sí. Y bueno. Yo estaba recién llegadita de maturín. Y casi no conocí a nadie. Pues cuando empecé a trabajar allí. Mmm. Entonces tú eras de maturín. Bueno. Y entonces cuéntame. ¿Cómo fue la cosa cuando se dieron cuenta de que se gustaba? Ay. Eloisa. Bueno. Pero no le vayas a decir a tu papá que me puse a contarte cosas. ¿Seguro? Bueno. Mira. Fue una tarde que yo estaba en la parada y nada que venía el carril. Ajá. Y entonces, bueno, tu papá pasó con el carro y me preguntó que si me podía llevar. ¡Ah! Ay, Eloisa. Qué susto pasé porque yo no sabía con qué intención me lo estaba proponiendo. Además me habían hablado tantos horrores de él. ¿De mi papá? Bueno, horrores, horrores no. Ajá. Pero bueno, tú sabes, me habían advertido de su carácter. A ver, entonces en el carro empezamos a hablar. Él me empezó a preguntar que dónde era yo, que con quién vivía, que si tenía novio. Nadio, mírame al viejo, pues. Ay, no, pero no me le digas viejo. Bueno, está bien. Mmm. Bueno, ya te podrás imaginar muerta de la pena porque Crispo lo venía escuchando solo. Bueno, lo cierto es que de pronto me invitó a cenar. Y yo lo miré y... ¿Sabes? De pronto le vi una ternura tan grande en los ojos. Ay, no sé cómo explicártelo, Isa. Como... Como una tristeza, como una soledad que me conmovió tanto. Bueno, claro, además de la confianza que me inspiró desde el primer momento. Y acepté. ¿Y esa misma noche se empataron? No. ¿Cómo se te ocurre? Volvimos a salir varias veces. Bueno, y una noche... Tú sabes cómo es tu papá que dice las cosas directamente. Estábamos cenando en un restaurante precioso y va y me dice... Mira, Elvira. Ya está bueno. Tú me conoces a mí y yo te conozco a ti. Así que vamos a concretar este negocio. ¿Quién te pidió matrimonio? Todos conocemos muy bien a papá. Sí, me pidió matrimonio y yo le dije que sí. Y no me arrepiento, Loisa. Porque... Tu papá siempre me ha hecho muy feliz. A pesar de Isabel, claro. Pero lo importante es que yo soy muy feliz con él y él conmigo. Isabel no te traga, ¿verdad? Bueno, chica, yo no quisiera juzgarla. Pero desde que yo puse un pie en esta casa, mira, tu hermana no encuentra qué hacer para amargarme la vida. Ay, en cambio, Carolina. Ay, mira, Carolina conmigo es un amor. Sí, Marisa. Me parece chévere la idea. Bueno, y vamos con Eloisa, si la conoces. Ay, ella es bella. Ok. Sí, quedamos la semana que viene. Nos vemos. Un besote. Y esta sorpresa, ¿por qué no me avisaste que venías? Justamente por eso, porque te quiero dar una sorpresa. Mañana mismo tienes una entrevista con el profesor Urdaneta. ¿Qué tal? Fernando. No puede ser. Ay, qué emoción, Fernando. Sí, puede ser. Y es más, a lo mejor mañana mismo te quedas trabajando de una vez. No, no, no puede ser. Ay, me muero de los nervios, Fernando. Ay, gracias, Fernando. Qué emocionada estoy. Mira, ¿y por qué no me aceptas una invitación para celebrarlo y nos vamos al cine? Ok, ok. Bien. ¿Y qué película vamos a ver? Bueno, la verdad es que no sé, pero lo podemos mirar. Hola, papá. ¿Te acuerdas de Fernando, verdad? Claro que sí. ¿Cómo estás, arquitecto? Encantado. Bien, bien, gracias. Lo que no sé es si él se acuerda de lo que yo le pedí. ¿Qué? Ya me le consiguió trabajo a la muchacha. Justamente por eso es que viene Fernando, papá. Para decirme que mañana tengo una entrevista. Así es la cosa. Así me gusta, arquitecto. Usted es rápido y cumple su palabra. Así gana el punto conmigo, ¿no? Pero siéntese, siéntese. Está en su casa. Es Carolina y tú me lo has ofrecido un trago al arquitecto. ¡Irama! ¡Irama! Papá, es que ya nos íbamos. Fernando me invitó al cine. Señor... Bueno, entonces no los voy a entretener. Pero dígame, por lo menos, ¿dónde vas a trabajar? Ven. En la misma oficina donde trabajo yo. ¿Y esa oficina de qué? ¿Una constructora? Es un estudio, papá. Imagínate que voy a trabajar nada menos que con el profesor Francisco Urdaneta. Mucha velocidad en la carrera. ¿No podemos correrla en los cuatro primeros puestos? ¿No crees que el problema que tiene la mano... Si tú lo vas a dar, no es igual. No, no, no. En la degua no tiene ningún problema con la partida, no es algo así. De verdad que está bonito, ¿eh? ¿Entonces por fin lo escribiste? Sí, sí lo escribí, ya. Se gana fácil. Ojalá. Sí. Chico, ¿sabes qué? Estoy un poco contrariado con esta cuestión de... de Rodrigo, ¿sabes? Con la cuestión de Elizarraga. Ajá. Me quedé trabajando para él. Pero bueno, chico, él ya te explicó que era una cuestión temporal. Estaba sustituyendo al otro mientras viene de vacaciones o de viajes. Aún así, no me gusta. Chico, Francisco, dime una cosa. ¿Cuál es el problema de verdad tuyo con Elizarraga? Tú nunca más me has hablado de eso. ¿Cuál es el verdadero meollo, pues, del pleito? Es una historia vieja. Muy vieja. Buenas tardes. Bien. ¿Está la señorita Luisa? Sí, Roberto. Siento hoy, pasa. Pasa adelante. Gracias. Te dejé mudo. Estaba buscando una palabra para decírtelo, pero... solo hay una. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Estás buenísima. Eso ya me lo dijiste ayer. Bueno, pero es que hoy sigues estando igualita. Bueno, cuéntame qué hiciste hoy. Hoy... Hoy estuve preparándome emocionalmente para este encuentro. Ay, Roberto, Roberto. Ay, pero mi amorcito, deja la preocupación. Permiso. Sin azúcar, ¿verdad? Sí. Bueno... Como siempre lo ha tomado usted, don Emiro. Ah, no. Si tiene azúcar, no me amorcitico. Acuérdate de tu dieta. Eh... Sí, Inés. Tengo que empezar a cuidarme. Ya les traigo otro. Gracias. No entiendo por qué no me llaman de laras. Amorcitico. Pero si no hace ni diez minutos que hablaste con él, deja los nervios. Ay, la panza de esa yegua vale oro, Elvira. Por eso me preocupo. Ay, sí, sí, sí. Yo sé, yo sé, yo sé. ¡Monte! ¡Ay, esta alfombra! Ay, pero es que... A mí no me gusta verte así, tan sombrío, tan triste. A ver, una sonrisita. ¡Anda, una solita! Ay, sí me gusta. ¿Sabes? Hoy tuve una conversación muy bonita con tu hija Loisa. Ajá. Muy bonita. Muy bonita y muy íntil. Bueno, ella quería saber cómo nos conocimos y cómo me pidiste matrimonio. Tú sabes, esas intimidades. Eso está muy bueno. Que intimes con mis hijas. Siempre que más me cuentas que... ¡Ay, mi amorcitico! Tú eres terrible. Bueno, pero mira, de verdad, a mí me encantó poder hablar así con ella. Como buenas amigas. Y te digo francamente, mi amorcitico... Eloisa es una gran muchacha. Ahora entiendo por qué tú la quieres tanto. Sí, pero no solamente es una gran muchacha, ¿no? Eloisa es uno de mis mayores orgullos. ¿Qué es lo que me pidió, señorita? ¿Te imaginas si en lugar de ella es tu papá quien se aparece ahí? Me encantaría que hayas sido mi papá. Nada más que para ver la cara que pones. Eloisa, te lo estoy diciendo en serio. No te preocupes por eso, chico. Fue Iráma la que nos vio y no mi papá. Ya está. No pasó nada. Oye, Roberto. ¿No te gustaría pasarte unas vidas en el aras? Yo hago lo que tú quieras, mi amor. Ay, multa. Bello que eres. Sí. Bueno, nos podemos ir mañana tempranito, ¿no te parece? Ay, es que no sé, es que tengo así como... como unas ganas muy grandes de pasar todo el día cabalgando, cabalgando... y perderme, perderme, perderme. Te va quitando la vida. Te va quitando la vida. Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y me enazgo fijarte Entre mis brazos Aleja de tu mente De aquel fracaso